... Continúa infructuosa la búsqueda de los desaparecidos en las aguas del río Piura luego de la caída del puente Bolognese. La inusual altura del caudal y la fuerte corriente impidieron la labor de efectivos de la marina, fuerza aérea y de la policía. Mientras tanto los familiares recorrían por su cuenta las riberas del río en busca de sus seres queridos. Desde muy temprano familiares de los desaparecidos acudían a las riberas del río Piura para buscar a sus seres queridos. Algunos se internaron peligrosamente en las aguas, pero los esfuerzos eran en vano. Solo se encontraban algunas prendas de vestir de las víctimas. Yo no puedo creer que un hijo de mi abogado sea mía, no, porque alguien lo tiene que me avise, que me lo traiga. Paralelamente la policía de Salvataje iniciaba sus labores. Mientras tanto el primer ministro Alberto Pandolfi evaluaba el estado de cada uno de los puentes de Piura disponiendo tareas de reforzamiento. En los puentes Cáceres y Sánchez Cerro el tránsito es solo peatonal. Las personas forman largas colas en espera de su turno para cruzar la vía por grupos. Cuando el caudal del río supere los 2.300 metros cúbicos por segundo, se suspenderá automáticamente el pase. Horas más tarde y con evidente retraso en el puente Boloñesi se reanudaban las operaciones para el rescate de las víctimas, las mismas que fueron dirigidas por el propio Pandolfi. Exactamente a la 1 y 30 de la tarde, efectivos de la compañía de bomberos y la marina de guerra dieron inicio a las tareas de rescate. Un helicóptero de la Fuerza Aérea apoyaba las acciones que tenían como objetivo rescatar los cadáveres que estarían en una combi que se mantiene atrapada en la estructura del caído puente. La operación no tuvo los resultados esperados debido a la fuerte corriente y el alto caudal que mantiene el río Piura. La gente del FOE, de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina, que tiene su sede en Paita, se mudó en Apiura y a partir de hoy trabajan desde temprano. Hoy han tenido que traer todos sus equipos para intensificar esta tarea de búsqueda de las personas todavía desaparecidas. Ministro, ¿se va a instalar el puente colgante que anunció ayer? Sí, eso es un trabajo como de 40 días, siguiendo la misma dirección del puente Boloñese y sobre el puente Boloñese, pero sin tocar la estructura, un puente peatonal colgante. ¡Gracias! ¡Gracias!